Buenas chavales, pues estoy aquí con el Elden Ring que lo tengo configurado a full screen 960x600 pero con RSR, se ve estupendísimo He incluso usado en vez de con RSR, con lossless scaling, maneras de, pues con window width a resoluciones más bajas En plan 800x400 y pico, y con lossless scaling, pues ha pescaleado a 1920x1200, como está ahora, solo que ahora es RSR nativo y tal Y bueno, lo hace bastante fino Lo tengo fijado, aunque no con 40 Hz, porque todavía no han dado ese modo los drivers Se puede hacer con un Trapi metiendo drivers de la 6800U, pero bueno Pero lo que de momento tengo es capados con, bueno, digamos con la mierda esta del AOCZO, el side panel Capados a 40 frames, pero ya digo, no es con Hz de 40 Hz Pero, pues bueno, está bien, de momento está bien, ¿vale? Lo tengo como a 18W, pero lo que os he dicho todos los días, no tengo el auto TDP, que sería eso Sería el auto TDP, lo tengo en Disable Pero es que sin auto TDP, al menos en esta máquina y tal, y deberían ser en muchas Pues no, por mucho que tú le pongas un límite max de 18 en este caso Pues en este caso sí está usando 18W, ¿vale? Justo ahora está usando 18 Y bueno, el Elden Ring es un juego que aunque, o sea, tiene como bajoncillos Está ahora fijado a 40 frames, pero tiene bajoncillos de vez en cuando Incluso por debajo de los 40, a 38, 39, pero bueno Ya veis, por cierto, está todo en high y con texturas en máximo Generalmente, las bajadas por debajo de 40 son solo temporales cuando carga y tal Alguna vez puede ser incluso más Ya digo, está también en high, texturas en máximo, todo lo demás en high Pero, ya veis aquí los vapores, las nubes, todo eso, ¿no? Aquí sí que ha bajado un poquito Pero luego es la hostia, porque paras el juego Y generalmente, en este caso no, pero muchas veces se pone a 40 En el mismo sitio que estaba en 38 Es como si estuviera cargando cosas así Porque luego se pone a 39, 40 otra vez Pero lo dicho De hecho, bueno O sea, ya es una cosa un poco Aquí voy muy lento como para... Lo que pasa es que no puedo coger el mando Pero vamos, los gráficos son la puta barbaridad O sea Aquí la verdad es que sí está todo el rato a 38 y tal No sé por qué Pero en muchos sitios Carga, por ejemplo O sea, te baja a 37, 36 Pero luego enseguida, en el mismo mismo sitio Te quedas quieto y te pones a 40 ¿Vale? Y si no, lo que se puede hacer es limitar a 30 frames Y a correr Que además a 30, como es modo 60 Es un múltiplo Y digamos que va suave Más suave que el modo 40 Si no tienes 40 hercios Sería así Con esto va... Claro, lo guapo es jugar a más hercios que 30, ¿no? Pero bueno Pero es verdad que 30 hercios está muy bien también 30 hercios sí que van clavados Alguna vez lo puedes ver bajar Pero vamos, ya te digo Lo tengo todo al máximo, etcétera Y lo que os quería decir Fijaos ahora en los vatios 17,0 o 18 Pero por ejemplo Si me quedo quieto aquí A ver, 15,2 por ejemplo ¿Veis? 15,2 15,0 Si miro hacia abajo, por ejemplo Es por poner un ejemplo 12 vatios Y no es que sea una cosa puntual Es mientras no haya curro Incluso puede bajar a 10 vatios 10 y algo 12 vatios hasta ahora No tengo ni un auto TDP Por cierto, en 12 vatios Lo que gasta del todo el todo Serían 20,6 O sea, el añadido de esta máquina Sobre el procesador Si no tiene que ventilar mucho Son 7, 8 vatios Incluso en máximo brillo y todo, ¿eh? Y máximo audio y tal Es una pasada O sea Y bueno, lo he dicho Gráficamente este juego Es la puta hostia Lo tengo ya todo al máximo Os voy a enseñar Ya digo, con RCR Que se ve muy bien Lo veis ahí Full screen, 9,60 por 600 Es custom Porque ese custom realmente Es Es todo high Pero con texturas en máximo Todos high Texturas en máximo Y lo he dicho Ahora mismo lo tengo limitado Por el side panel de Aukzoe este A 30 También lo A veces lo juegas a 40 Y por la mayoría de veces Está bien Solo que bueno Que Como hay veces que baja un poco Pues con 30 también bien Y ahorrarías más batería con 30 Y ahora lo que os voy a enseñar Voy al botón de escritorio Es la paranoia que tenemos hecha Esto es el panel de dispositivos O sea, el device manager Y ahí veis AMD Radeon 780M graphics Que es el que trae la 7840 Y la Z1 y tal Y ahí abajo veis un ID de sample driver device Que esto lo que hace Es una especie de pantalla virtual Que os voy a enseñar ahora Aquí yo Aunque solo hay una pantalla No tengo nada conectado Son dos Y lo que tenemos es que Una es la de la gráfica real Y la otra es la puenteada Con el ID del sample driver ese Y con eso De momento solo Hemos arreglado lo del RSR En estas pantallas Pero incluso se puede Que se puedan hacer más virguerías La verdad que Muy bien, muy bien Lo tengo todo peladito Todo muy limpito y tal Aquí en blanco Muy escueto todo Aquí solo tengo el patito Que no sé si conocéis El lossless Ya os lo dije ayer Esto es lo del AOCZOE Y los 3 o 4 iconos de estado y tal El AOCZOE lo tengo Bueno, aquí hay una serie De configuraciones En este caso Que cuando esté Cualquier cosa que no sea La nativa del panel Que use FSR, RSR Para ampliar al panel Pero ya digo Que eso no funcionaba Hasta que hemos hecho Esta treta de la mañana Esta de La que os acabo de enseñar Esta del Device Manager ¿Vale? Con el sample driver Que bueno Para instalarlo Es una virguería también Porque hay que ir Mediante un driver De 680M Que son de las APUS 6800U Luego instalar esta Y luego meter El display driver Este en medio Y digamos Hacer un puente De la virtual A la real Y nada más Bueno Aquí podemos volver al juego La verdad es que se ve Pero no hace justicia El móvil a esto O sea Voy a ir a De hecho Voy a hacer una cosa Ya que estamos El color y todo Es la hostia Voy a ir por ejemplo A A ver Donde estamos Voy a ir aquí Al castillo Ah Joder Puta Fijaos Esto es donde empiezas El castillo de Stormvale Y matas a Margit De Feldomen Fijaos aquí 11,9 Con 12 Y tengo el máximo A 18 Pero es que si no Necesita más Se queda ahí El consumo Y ya digo Aquí lo que es Aquí Ya digo Los gráficos A tope Con todo lo que es El vapor El humo El cielo La hostia El castillo Texturas a tope Con 30 frames Es super suave Pero claro Mola más a 40 Bueno mira Ya ha bajado a 29 En un punto Pero va Y luego Lo que digo Que también hay veces Incluso jugando a 40 Que digamos El consumo No sube tampoco O sea Es una cosa Que es como Son cargas O así Porque Este juego Tiene una programación Bastante mala De hecho Esa parte De los bajones Esos sin justificación En la En Quimera Incluso Y en Steam OS Dentro de la limitación Que tiene la deck No ocurrían Porque en Proton Hay mejoras Ad hoc Para eso Para ese tipo Que os fijaos 11 vatios Con 7 Está chupando Y está una calidad Que se te va a la puta olla Así a 30 frames Por segundo Cierto Pero Tela eh O sea Puta tela Voy a girar un poco La cámara Ahí ya sube A 12 con algo O tal Pero Y ahí cuando hay Vapores Y humo y tal Pues sube un poco más Generalmente Aunque ahora Ni eso Esto es una puta gozada Porque estamos hablando De De máximo De gráficos Y ahí ha bajado Hay veces que hace blips Pero ya digo Son de carga Porque no tiene más Procesamiento gráfico En esos momentos Si eso se pudiera Con un Steam OS Un Quimera Reducir Que ya digo Que en la Steam OS No pasa En la Steam Deck Lo que pasa es que no da tanto La GPU Ni la CPU Pero esos Esos blips De carga Y hostias Que además se ve Que pasas por el mismo Tiempo El mismo lugar Y no No hace esas paradas Hace la parada Te quedas en el mismo sitio Y ya Lo que es la La bajada No se da otra vez Bueno Aquí estamos A unos vatios Baja a 10 vatios Tal Que es un total De 19 chupados Ya de consumo total Y eso Es una puta barbaridad Y gráficamente Ya digo Que es acojonante Color Gráficos Luces Efectos de viento De partículas En fin Chavales Que esto es la hostia La puta hostia No se da otra vez